Yo no sé cómo te ha ido, pero han sido dos años de muchas pruebas, ¿verdad? Ha habido grandes golpes, han sido muchas cosas que han venido. Aunque yo prefiero ya ni hablar de toda esa pandemia y las cosas que han ocurrido, porque ya me enfadé. Amén. Yo hubiera dicho amén. Ya me enfadé de esta pandemia y estas cosas, pero una cosa que sé es que ha sido bastante... ¿Cuántos han pasado por pruebas en estos últimos años? ¿Verdad? Por eso me gusta tanto esa promesa que te quiero leer. Es en Apocalipsis donde estaban escribiendo a las siete iglesias y estaba Juan recibiendo esta revelación de Jesucristo y lo escribió. Y llega al verso 8 del capítulo 3, Apocalipsis 3, 8. Si yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. He puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Puedes decir una puerta abierta, por favor. Dios te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Acabamos de pasar dos años de puertas cerradas, ¿no? En tu cara. Negocios han cerrado, casas encerradas en nuestras casas. Y Dios llega y nos dice, sabes que te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Yo estoy creyendo que Dios tiene una puerta abierta para ti. Y hay una nueva oportunidad, hay nuevas posibilidades en tu vida. Y es por eso que quiero compartir esta noche. ¿Están de acuerdo? Ahora, uno de los golpes que sufrimos en estos tiempos es que hace unas semanas falleció un gran amigo. Uno de los miembros fundadores de esta iglesia, una persona de mucha sabiduría y mucha bendición para nuestras vidas. Nuestro hermano Daniel Osuna. Me quebrantó por dentro saber que él pasó. Pero Dios le abrió una puerta muy hermosa y llegó al cielo. Pero él tenía un dicho, tenía varios dichos. Él era de Sinaloa y tenía varios dichos muy buenos. Pero uno de sus dichos, bueno, por ejemplo, él es el famoso que decía, tú puedes ser un mandilón feliz o un mandilón amargado. Él y yo formamos el sitio web mandilones.com. Muy chido, muy bueno. Pero él siempre decía algo que me recordé ya en esos días. Él decía que los hermanos no deben ser chiquiados. Todos los chiquiados digan amén. Ah, es por eso. Que hay muchos cristianos muy chiquiados. Ellos esperan que les abrimos las puertas. Ellos esperan que le damos todo en un plato de plata, ¿no? Que esperan que los pastores hagan todo para ellos. Que oremos por ellos, que hagamos todo para ellos. Y entonces, según mi hermano Daniel, que no sean chiquiados. Amén. No debemos de ser chiquiados. Pero hay muchos que están esperando que nosotros abrimos la puerta. Y la verdad, me di cuenta hace muchos años, yo no te puedo abrir una puerta. Yo soy un ser humano como cualquier. Dios es el que abre las puertas. A él la gloria. Amén. Estuve pensando en Pedro. Cuando agarraron a Pedro y le echaron en la cárcel. Y dice que en la mañana le iban a mochar la cabeza. Y él estaba amarrado a dos guardias en calabozo atrás de las puertas, ¿verdad? Y llega un ángel en la noche y Pedro estaba dormido. Esto para mí me saca de onda. Si te va a mochar la cabeza en la mañana, ¿cuántos van a dormir? A gusto ahí con tus dos guardias. Y Pedro estaba tan dormido. Llega el ángel y le tiene que dar una patada y decir, oye, despiértate, levántate, pon tus cosas, vámonos. Y él creía que era un sueño. No pudo creer. Y sale y llegamos a ese verso. Verso 10 de Hechos 12. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Suena una colonia en Guadalajara. Perdón. Llegaron a la puerta de hierro que conduce la ciudad a la ciudad. La cual les abrió por sí misma. Ah, man, me encanta eso. Tú llegas a la puerta y te abro solo. Era antes de las puertas automáticas. Amén. Era una puerta para contener los presos adentro. Para limitar sus posibilidades. Para decir, tú no puedes salir. Y se abrió por sí misma. Alguien tiene que huirme esta noche. Porque Dios está abriendo la puerta por sí misma. Y vas a llegar y vas a pasar a nuevas oportunidades y nuevas bendiciones. Porque es tiempo ya. Basta tiempo atrás de las rejas, ¿verdad? El problema que veo con muchos cristianos es que quieren puertas abiertas, pero puertas equivocadas. Ellos buscan que se abra la puerta, se quejan porque no se abren. Porque así como he dejado una puerta, hay una puerta abierta que nadie puede cerrar. Así hay una puerta cerrada que nadie puede abrir. Y hay cosas que no podemos hacer, ¿verdad? Y es muy difícil luchar contra Dios. Tú y yo somos seguidores de Cristo. Hacemos su voluntad, no nuestra voluntad. Y muchas veces veo, veo un joven pegando la puerta que fulana se case conmigo y fulana está diciendo, nope. Un amigo le dijo a una muchacha, le dijo, tengo así de posibilidad. Y ella levantó sus dedos y hizo, nada, la puerta está cerrada y tú estás tocando, pero no es la puerta para ti. Y a veces me tengo que humillar y reconocer que yo no soy el que abra puertas, él es el que abra puertas. Y muchas de mis oportunidades han sido cuando menos espero, porque soy incapaz de abrir puertas, de prepararte una oportunidad. Es que no me dieron chance de servir. Hacemos todo lo que podemos, pero tú tienes que pasar por la puerta. Tú tienes que tomar tu decisión y no ser un chiqueado. ¡Amén! No, hombre, tampoco deben ser tan tacaños con sus aménes. Gracias. Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, los trabajadores trabajan en vano. Y si no es de Dios, estoy trabajando en vano, estoy perdiendo mi tiempo. Necesito procurar que la puerta sea de Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ok! Entonces, mi pregunta para ti hoy es, ¿puedes ver la puerta abierta? ¿Que Dios te prometió? Porque si Dios está abriendo una puerta, pero tú no la puedes ver por muchas razones, no vas a pasar. Yo creo que quedaron secuelas de COVID. Y no son de las que te da dolor de cabeza o algo. No, estoy hablando de que nos dio miedo, nos dio heridas. Decimos, si yo tomo esta decisión, ¿qué va a pasar? Y es difícil. Tenemos que poder ver la puerta abierta y no ser distraído por nuestras heridas y los golpes de la vida. Segundo de Corintios 2, verso 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor. Pues no puedes ver si vas a la puerta equivocada. ¿Verdad? A mí me cansé de tocar puertas equivocadas. Es que cuando somos jóvenes pensamos, yo voy a hacer esto, yo voy a ir a tal país, yo voy a casarme con esta. Y es difícil buscar cosas que no son de Dios para tu vida. Entonces, nosotros debemos pedir según la voluntad de Dios. Primero de Juan 5, verso 14. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Digan conforme a su voluntad, por favor. Si pedimos algo conforme a su voluntad. Este es el problema. Pides conforme a tu voluntad. Y después dices, ¿por qué no? Porque era para ti. ¿No? Era tu plan. Era tú siendo el jefe de tu vida. ¿Verdad? Nosotros nos sometemos, nos humillamos y dejamos que Él sea el Señor que abra las puertas. Amén. Pero si tienes miedo de lo que queda atrás de la puerta, no vas a pasar por la puerta. No, no vas a tocar si te da miedo. Y sabes que tú ves un poco de lo que queda atrás de esta puerta, lo que cuesta esta oportunidad, esta responsabilidad. Y dices, no, no, siempre no. Pero nos está abriendo una puerta, espero que me puedes oír. Nos está abriendo una puerta y nos toca pasar. Mira, en primero de Corintios 16, verso 9. Mira, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Chido. Y aunque también hay muchos adversarios. Aunque, no me gusta esta palabra, aunque. Hay una puerta, pero hay muchos adversarios. Hay una puerta de ir a la iglesia, pero tu abuela te va a odiar. Hay una puerta de hacer algo para Dios, pero te van a criticar. Todos sufrimos, hermano. Amén. ¿No es cierto? Todos sufrimos. Si tú dices, yo no quiero sufrir. Y dices, yo no voy a tomar la oportunidad que Dios me da porque no quiero la consecuencia. No quiero las responsabilidades. No quiero el miedo que me da. Yo no quiero adversarios. Hay una gran puerta que ha abierto para mí. Y aunque hay muchos adversarios. Hay muchas cosas que quedan atrás de esta puerta. Amén. Y el que tiene miedo de lo que viene al otro lado. Por eso conozco a algunos solteros de por vida. Porque ellos ven la puerta y dicen, si me caso con ella, chido sería. Y ya después se dan cuenta que ella también de vez en cuando es pedora. Que tiene granos. Ellos dicen, no. Siempre no. Y no abren la puerta. Amén. ¿Cuántas muchachas hay aquí que quisiera decir, hombre, pida por favor. Toca por favor. Ya, que no nos pasa el tren y el avión y todo eso. Pero el tonto no le da miedo. Amén. Entonces, soltero por la vida. Amén. Como el grupo que yo me acuerdo que se llamaban solteros hasta el rapto. No, hombre. Todos ya están casados. Amén. ¿Cuántas puertas no se abren porque tienes miedo de sufrir? Mira, los que están en este lado van a sufrir y los que están en ese lado van a sufrir. Los que conocen a Cristo van a sufrir. Los que no conocen a Cristo van a sufrir. La diferencia es que Cristo va contigo. No sufres solo. Es como los tres niños de Babilonia o jóvenes de Babilonia. Dijeron, no vamos a servir tu Dios, rey. Y nuestro Dios es capaz de liberarnos del horno de fuego. Pero aún si no nos libera, no vamos a servirte. Y le echaron en el horno. Dices, qué mala historia. Pero el rey asumó y vio que había un cuarto en el fuego. Y era semejante al hijo de los dioses. Era Cristo. Cristo va a estar contigo. Entonces, no tengas miedo de pasar por la puerta que él te está abriendo. Porque él va a estar contigo y te va a capacitar y te da la fuerza y te da la habilidad de pasar por esta puerta. Amén. Dios te está dando puertas escondidas. Yo cuando recibí a Cristo, conocí a una señora en la iglesia. Ella era, le llamamos sin faltar respeto a mi madre, pero le llamaba mi madre en el Señor. Ella como que me adoptó en la iglesia y me dio una Biblia muy grande. Y escribió dentro de la pasta de la Biblia, Isaías 45, versos 2 y 3. Y yo leí esto y quedó como un lema para mi vida. Este pasaje me encanta. Dice el capítulo 45, versos 2 a 3. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce. Déjame decirte algo. Romperé las puertas de bronce. Déjame una vez más. Romperé las puertas de bronce. Y haré pedazos a sus barras de hierro. Te haré los tesoros ocultos. ¿A alguien le gusta tesoros ocultos? A ver. ¿Nunca has agarrado un pantalón o un suéter o algo y pones tu mano en la bolsa y 500 quedó? Ay, Dios mío. Estas son riquezas escondidas y las riquezas de los lugares secretos. Para que sepas que yo, que soy yo el Señor, Dios de Israel, que te llama por nombre. Y quedó ese verso tan, lo he predicado muchas veces, lo he pensado muchas veces. ¿Por qué? Dice, yo iré delante de ti. ¿Qué significa? Movimiento. No me quedo donde estoy. Él está delante de mí abriendo puertas. Allanando caminos. Está preparando cosas para mí. Si no me voy, no me abra. Amén. Entonces, tenemos que tocar la puerta. Está abierta, pero a lo mejor tú eres como uno de estos animales que le pones en una jaula y le pones la chapa y tratan de escapar, pero después de unos intentos ya no escapan, aunque dejas la puerta abierta. Entonces, te quedas sin tocar, te da lo que llamamos, pues tiene que ver con huevos, no sé, flojera, ¿no? Amén. Y mucha gente cuando llegan a tocar, tocan así. Y dice, hermana, ¿están despiertos? Así, así, así piden, bien tímidos. Hola. ¿Verdad? Déjame mostrarte cómo nosotros tocamos. ¡Ah! Se despertó atrás, ¿ya? ¡Dios! Abre esta puerta que tú has prometido abrir. Amén. No, no, no. Como bien wonga. Estoy tocando. No, tú tocas. Amén. Mira lo que dice en Mateo 7, verso 7. Pidan y se les dará. Buscan y hallarán. ¡Llaman! Tú no puedes llamar a voz bajita. Hermana. ¡Llaman! Toca y se les abrirá. Amén. Y Dios desea abrirte una puerta. Y está delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Entonces, yo veo sobre ustedes. Tengo una visión esta noche sobre ti de una puerta abierta. Ahí está. Y no es la puerta para la persona a tu lado. Solamente es para ti. Dios está abriendo nuevas oportunidades para tu vida. Ya se acabó la contingencia. En el nombre de Cristo. Amén. Y ahí están las nuevas oportunidades. Para algunos de ustedes viene una nueva chamba. Una mejor oportunidad de trabajo. Para otros vienen cosas que tú necesitas. Herramientas de equipo que tú necesitas. La puerta se está abriendo. Para otros están llegando las finanzas necesarias para la inversión. Pero Dios está claramente hablándome que Él está abriendo una puerta. Te doy uno más. Filipenses 1.6 Estoy convencido precisamente de eso. Que el que comenzó en ustedes la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estamos viendo puertas abrir. Estamos viendo cosas increíbles. El viernes pasado colaron el primer piso de la casa de niños. Ya estoy con la boca abierta. Duramos tres años en hacerla de niñas. Y ahora estamos en menos de tres meses colando la primera planta. Dios está haciendo grandes cosas. Y está abriéndonos oportunidades. No te quedas atrás de la puerta con temor. Con flojera. Con distraído. Herido. Pensando que ya, ya se acabaron tus oportunidades. He puesto delante de ti una puerta abierta. Que nadie puede cerrar. Amén. Entonces deja de hablarnos. De, 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 de puertas cerradas. Hace, hace tiempo cuando yo era joven. Gracias. Tienen que ayudarme. Este, yo, yo estuve en un ministerio. Hice una escuela de misiones. Y al final de la escuela. Este, llegaron a todos y dijeron. Tú vamos a poner como líder acá. Tú te vamos a mandar a tal lugar. A trabajar. Este, la misión. Y aquí, acá. Llega conmigo el líder y dice. Te vas a casa, ¿verdad? Le digo, oye, yo, 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 yo siento llamado. Yo quiero ser misionero. Yo no quiero ir a casa. Dice, oh. Yo creía que ibas a querer ir a casa. Pues no hay mucho que puedes hacer acá. Yo como. Dice, puedes arreglar cosas. Entonces, me dejaron como el, el arregla lavadoras y cosas así. El mantenimiento. Yo, ok. Y todos los demás conquistando el mundo. Y yo ahí, este, inútil. Dije, yo no tengo dones. No tengo habilidades. Y un día llega alguien y dice. Oye, estuvimos viviendo en un puerto. Este, y llegaban barcos grandes de todo el mundo. Dijeron, andan buscando a alguien que quiere visitar los barcos y predicar a los marineros. Dije, yo no estoy haciendo nada. Yo lo hago. Empecé a ir a barcos. Impresionante, man. Barcos de Grecia. Comí un caldo de Grecia tan asquerosa. Perdón. De la India. De, 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 de sur de África. De todos los lugares. Hasta de la Unión Soviética. Aunque no debo hablar de Rusia en ese momento. Llegaron de todos lados. Y yo yendo. Y siempre nos daban chance a comer en su, en su, en su barco, ¿verdad? Y probar sus comidas. Y les, les predicamos y les ayudamos. Y no, no, no miento. Después de un ratito haciendo esto. Llegan los líderes de grandes ministerios. Y dicen, ¿podemos acompañarte? Y ya estuve dirigiendo un equipo de gente para ir y ministrar. Porque ahí estuvimos alcanzando el mundo entero en nuestro puerto. Dios te puede abrir una puerta. Cuando menos sientes que eres útil. Dios te va a abrir una puerta. Cuando, cuando nadie te quiere usar. No te aguites. Ellos no son los que abren puertas. Él es el que abra puertas. Yo quiero que alzas tus ojos y dices. Dios, hay posibilidad. Hay oportunidad para mí. Amén. Póngase de pie, por favor. No acepta la flojera. No acepta pretextos. No dices, ahí no me dieron chance. Cállate la cochina. Él es el que abra puertas. Amén. Y claramente está hablando. Estoy convencido de esto. Que Él empezó la obra en ti. Y Él la va a perfeccionar. Entonces, en esta tarde. Quiero aprovechar antes de irnos. Si tú nunca has tomado el paso por la primera puerta. Esta puerta es creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. Y decirlo en alta voz, en público. Si nunca has hecho esto. Yo quiero invitarte a seguir a Cristo esta noche. Y voy a pedir ahí donde estás que cierras tus ojos por un momento. Todos aquí cierran sus ojos. Y si nunca has decidido seguir a Cristo. Y hoy quieres tomar esta decisión de seguir a Cristo. Ahí donde estás levanta tu mano bien arriba. Vamos a orar contigo en este momento. Qué bonito. Qué bonito. Yo quiero, mantén tu mano arriba. Y repita por favor esta oración conmigo. En voz alta. Todos aquí te van a ayudar también. Vamos a decir. Padre Celestial. Vengo en el nombre de Cristo. Y te pido perdón. Perdona todo mi pecado. Hoy confieso que Jesucristo es mi Señor. Él murió y resucitó. Y desde hoy en adelante le seguiré. Entra en mi corazón. Sáname. Libérame. Y sálvame. Te pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Qué bonito. Qué bonito. Un aplauso para ellos. Qué bonito. Y quiero. Quiero invitarte. Si levantaste tu mano a orar. Al final tú puedes pasar a nuestro módulo de información. Y ahí te van a orientar un poco acerca de qué onda, qué está pasando. Y es muy bueno decir a alguien que hiciste esta oración. Ahora todos levantan sus manos al cielo. Padre en el nombre de Cristo. Declaro puertas abiertas sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Declaro que estás haciendo grandes cosas. Y gracias te damos por lo que harás. En el nombre de Cristo todos dicen amén.